Blanca Rosa habla de que en la Ciudad de México está CAFEMIN, CEDREI, que les pueden orientar en asilo, orientación jurídica, muy interesantes de esos recursos. Rosa habla de, entiendo, casas de inmigrante, ¿no? Tienen una en El Salvador, otra en Tecumumán, ya en la frontera con Chiapas, y está la de Tapachula, si logran cruzar, es cierto. Son varias casas, además, todas de escalabrinianas. Ana Lilia dice que en Comar, en caso de no tener alojamiento, se les canaliza con ayuda de aliados, como entiendo que es el programa Casas Refugiados, aquí de la Ciudad de México, activas de alojamiento, atención psicológica. Así, de nuevo, un recurso muy interesante como es el PCR de aquí en la Ciudad de México. Graciela nos habla de que para apoyarlos con albergues sería importante las casas de inmigrantes Calabrin y el Ejército de Salvación. Igualmente, en Tijuana existen servicios de acompañamiento jurídico para solicitar asilo en Estados Unidos, como en Human Rights Border Project de Nicole Ramos, y también la Oficina de Defensa y Acceso a la Justicia de Espacio Migrante, para acompañarles en su solicitud de protección internacional en México. Estos todos son recursos de Tijuana muy interesantes a anotar. Como les decía, cuanto más al norte mi información es más difusa y creo que Graciela nos ayuda mucho a develar cuáles son los recursos en Tijuana. Perla López nos habla de la Secretaría del Migrante en Michoacán. Podría asesorarlos para una mejor transición, si van por ese territorio. Jorge Alberto Valadez nos habla de la Comunidad de Aprendizaje Psico-Jurídica y Casas del Migrante. La Comunidad de Aprendizaje es más una red, pero evidentemente la Comunidad de Aprendizaje está Voces Mesoamericanas de San Cristóbal, la Diócesis de San Cristóbal, el Fray Matías de Tapachula, Médicos del Mundo de Tapachula, la 72 de Tenosique. Entonces, sí sería un buen recurso porque a partir de la comunidad se podría canalizar a entidades que estuvieran en... que estuvieran en... digo, prestas a dar este apoyo. Es gente que primero se ha desplazado internamente y que cuando ya no ve condiciones de estar en El Salvador, se va. También pues, El Salvador es un país con todo mi cariño muy pequeñito y la verdad que es... es difícil buscar una alternativa de huida interna, ¿no? Sin que las pandillas te reconozcan, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, sí, la Mesa desde luego lo hace. De hecho, la Mesa nació para atender el desplazamiento interno en El Salvador. Es después que evidentemente se vio que mucha gente ya tenía que abandonar el país que empieza a trabajar el tema de manera más amplia. Sí, estamos hablando más bien de personas que habría que asesorar en la frontera, ¿no? Tendrían que llegar hasta la frontera como pudieran, apoyándose en otras redes que hay en el camino para poder ir a buscarles a la frontera. Nosotros vamos a la frontera a buscar a la gente. Sabemos que esos 20 kilómetros que separan Tapachula o la frontera, sea Ciudad Hidalgo, sea Talismán, a Tapachula hay muchos controles y solemos ir a buscarles, por supuesto, avisando a la autoridad, perfectamente identificados, trabajando de manera coordinada con el ayuntamiento de Suchiate, que es donde está ubicada la frontera, Ciudad Hidalgo. Entonces, de una manera coordinada, como digo, vamos a buscarles y hacemos que las personas puedan llegar sin riesgo de detención hasta Tapachula a la Comara a pedir refugio. Entonces, son de estas redes que habría que estimular mucho en este caso, ¿no? Para ir dando protección a las personas. Kaylin dice exactamente como organizaciones conocemos esos mapas, pero el asunto es dónde y con quiénes los consigue la gente. Yo ahí lo que les animaría sería a las organizaciones a buscar en Internet y a imprimir, porque la verdad que hay productos muy interesantes. Me acuerdo que PCS en su momento hizo el mapa de riesgo. En Guatemala hicieron un mapa de riesgo de Guatemala muy interesante y todo eso está en Internet y se puede imprimir desde ahí. A nivel legal, ya resolviendo el caso por el tiempo, sí decirles que esas personas, el camino lógico, pero claro, a veces hay tantas necesidades en el camino que no se puede ir a lo lógico, sería eso. Que la familia, primero, contactara con alguna organización en El Salvador, que la apoyara, digamos, por ejemplo, en obtener todos los documentos en la medida de lo posible, que le dé el tiempo, por ejemplo, para poder sacar a los niños, si es posible. Por ejemplo, obtener pruebas. A veces, si estás pasado por una organización de El Salvador, que ya conoce un poco la situación de violencia en la que viene, obtener una carta de esta organización, que se puede obtener antes de salir o después, ayuda mucho a su caso de refugio. Entonces, es apoyarse en estas organizaciones, que les den algún lugar seguro en San El Salvador, que les preparen el viaje, que nos contacten a las organizaciones del camino. Y ahí, un poco, la idea es ir contactando con entidades que están en toda la ruta. Por ejemplo, si no tenemos un mapa acá, y quizá personas que no conocen la geografía, va a ser un poco confuso, pero si tenemos un mapa mental, un poco estaríamos hablando, primero, de que se pueda apoyar en la frontera entre Guatemala y El Salvador. Ahí, por ejemplo, la Pastoral de Movilidad Humana de Guatemala tiene gente en estas fronteras. Después está la Ciudad de Guatemala, donde la misma pastoral o los escalabrinianos tienen la casa del migrante en la zona 1 de la capital, para poder tomar un descanso. Después está el viaje hasta Tecunumán, en la frontera ya con México. Ahí está la casa, también en Tecunumán, que les puede dar atención un tiempo. Y, además, el hecho de ir de casa en casa puede permitir un monitoreo, ¿no?, por teléfono, por ejemplo, de salieron, llegaron, cómo va toda la situación. Incluso hay momentos en los que, si la familia es muy vulnerable, me consta que se hacen algunos acompañamientos. Ya en el caso de Tecunumán, ahí es cuestión de coordinarse con nosotros en Tapachula, para que nosotros los esperemos del otro lado del río, poder recibirles, poder contactar con la oficina del ayuntamiento. Les decía que ya manda un oficio a Comar avisando que estas personas han entrado irregularmente porque necesitan solicitar refugio en México. Eso es un aximente de cualquier tipo de sanción. Nosotros les acompañamos a esta Tapachula, les llevamos a la Comar para que formalicen su solicitud de refugio. Se les da, además, previamente, la orientación jurídica y emocional para que puedan hacer la solicitud en mejor condición. Y, a partir de ahí, se les busca un albergue para que puedan estar. Normalmente, no suelen quedarse mucho en los albergues por razones de seguridad, pero ahí se trata de hacer un trabajo de red para que conozcan a otras personas o familias que están en la misma situación y que, como digo, estas personas pueden incluso rentar. Ahí viene en este tramo de la decisión de Comar mucho esta labor de apoyo emocional, de decir, cuidado con seguir caminos a Tijuana, la constancia, pedir refugio en México solo les permite estar en el estado de Chiapas. Entonces, mucha escucha también de cuáles son las necesidades. Porque, claro, es muy fácil decir, tú te quedas acá, pero a veces hay situaciones familiares de verdad que la gente se tiene que ir, ¿no? Entonces, también está mucho este choque cultural, ¿no? De que tengan la confianza como de hablarnos. Entonces, toda la parte emocional y de orientación jurídica estos tres meses va a ser muy importante. Porque en el caso ideal que sería, sería que obtuvieran el reconocimiento de refugiados para haber podido tener un acompañamiento muy fuerte en el caso, haber podido contar su caso con todo el detalle que se le haber podido presentar todas las cartas de apoyo y informes de apoyo de lo que está sucediendo en su país para acreditar que su temor es fundado, pues se les concedería el refugio y ya con la tarjeta de refugiados, el permiso permanente que se da, pues ya podrían viajar a Tijuana y llegarían documentados. Claro, esto es lo ideal. Lo que suele ocurre, como digo, es que ante la precariedad en Tapachula, ante la inseguridad que viven, pues tratan de emprender camino así de manera irregular. Entonces ahí si se da, lo importante, pues desde luego es respetar la decisión porque, por supuesto, es una decisión pues muy dura, ¿no? Que la gente no la toma a gusto, sino que tiene muchas razones personales y familiares y en ese caso, pues ¿qué tratamos de hacer? Pues bueno, contactar con la gente de Arriaga, en la Costa Pacífico, con Iztepet, con la Ciudad de México, comentaba el compañero de Tlaxcala también, ¿no? Se van a tomar como esa ruta, desde luego avisar a la coalición por derechos de inmigrante de Baja California para cuando lleguen a Tijuana, no hay en la casa del inmigrante. Entonces trataría como de conformar una ruta y de buscar estas asociaciones que les puedan dar algún tipo de respaldo. Eso, evidentemente, no evita el riesgo porque van a pasar por zonas muy peligrosas, pero bueno, si es el caso, pues es lo máximo que se puede hacer y sobre todo muy importante que entre las organizaciones nos compartan esta información. Es decir, que si nosotros empezamos el caso de refugio, tenemos ya su historia escrita, pues con la máxima confidencialidad posible se lo hagamos llegar, por ejemplo, a la gente de Tijuana si es que ahí van a seguir su solicitud, si lo quieren volver a pedir, si ven que el cruce al norte a Estados Unidos está complicado. Entonces, bueno, creo que sí habría que ver en el mapa, casa por casa, centro de centro definir muy bien una ruta, pero creo que sí que sería una experiencia interesante, ¿no? Cómo conformar esas redes de apoyo para que las personas, como digo, no solamente estén más seguras, sino que además se refuercen emocionalmente y luchen por sus derechos, Porque es tal el pisoteo constante que llega un momento en que ya no pueden más, ¿no? Y eso pues también es un trabajo de refuerzo que es muy importante. Hay redes de conocidos, solo que hay que mencionar que estas redes operan ya más en la ciudad. Entonces, ahí hay que complementarse muy bien desde mi punto de vista con organizaciones como la nuestra que va a darles orientación jurídica, orientación psicológica y que los puede pasar a traer por la frontera, ¿no? Porque como digo, estas redes son más bien redes asistenciales, ¿no? De alojamiento, manutención, que son muy importantes, pero la persona que pide refugio en México está dentro de un proceso legal, complejo, un proceso jurídico y necesita mucha orientación. Claro, esto es lo que hace que esto o nos preparamos previamente o esto sobre la marcha, difícil que lo vayamos a hacer. Entonces, esto sí nos habla de esfuerzos que creo que ya se están haciendo y que se van reforzando, de lo importante que es crear la, o sea, promover las redes antes, ¿no? O sea, si ya sabemos que todas estas necesidades van a existir, bueno, ¿cómo hacemos para que no tengamos que de repente llegar y dónde está la casa del papel de la casa de Tijuana y le llamo a este? O sea, tenemos que tener eso lo más organizado posible y esto lo comento porque es un gran clavo en mi organización, son los primeros. Tener una guía de recursos, algo que nos permita ser ágiles en este sentido porque además las personas vienen a nuestro estrés y si no somos ágiles la persona no va a volver a aparecer, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una gran responsabilidad. Por supuesto, no es nuestra responsabilidad lo que les pase en el camino, eso es responsabilidad de los estados, pero creo que sí que si tuviéramos esa información más organizada, rutas más claras, responderíamos antes y yo creo que eso es una de las claves de las redes, ¿no? Hacer esas redes y ya con la confianza, ya conociéndonos, yo creo que ahí también podríamos aspirar a hacer redes con mucho más de incidencia política y de incidencia legislativa que también se necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!